Como ya hemos dicho en el pasado, este mundo y mercado de la tecnología es uno de los más cambiantes y por ello es normal que un día haya marcas y empresas que estén en lo más alto y luego sean fácilmente superadas por otras. Para quien a estas alturas de la vida no sepa aún lo que es un procesador, le explico de forma muy sencilla que básicamente es el cerebro de cualquier dispositivo electrónico. Para el tema de los celulares específicamente, para el tema de los teléfonos móviles en específico hay una historia bastante curiosa acerca de dos empresas, una china y otra estadounidense, siendo la china históricamente subvalorada, discriminada y dejada prácticamente solo para los teléfonos de gama baja y la otra por muchos años siendo la reina indiscutible. Pero eso, señoras y señores, acaba de cambiar. Tal y como en el cuento, la tortuga ha vencido a la liebre y es ahora la china mediatek quien manda en este mundillo. ¿Cómo, cuándo y por qué sucedió esto? Pues bueno, eso te lo voy a explicar a continuación. Si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Históricamente, los chips de Qualcomm han destacado por su rendimiento y calidad, además de que suelen ser los que incorporan algunos de los mejores teléfonos. Es precisamente debido a esto que lo que acaba de suceder era bastante improbable, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Qualcomm, la compañía de semiconductores que se creía invencible, últimamente ha visto aterrada como uno de los competidores que más solía despreciar, le está quitando mucho, pero muchísimo mercado. Tanto así que de acuerdo con DigitalTimes.com, actualmente podemos decir que Mediatek ha superado a Qualcomm. Por primera vez en la historia, Mediatek se ha coronado como el número uno, con unas ventas que superan las 351 millones de unidades y una cuota del mercado, es decir, la cantidad de teléfonos que existen con estos procesadores que ronda el 30%. Si bien es verdad que Qualcomm sigue teniendo procesadores más potentes, estos también son muchísimo más caros, y si tenemos en cuenta que estamos hablando quizá del componente más importante en un teléfono y que las marcas cada vez buscan reducir más y más costos, y más aún en estos tiempos, queda fácil entender entonces por qué está sucediendo esto. En tan solo un año, Mediatek registró una subida del 222%, y no se debe solamente a que los fabricantes quieran economizar costos, sino también a que la gente de Mediatek se está sabiendo relacionar bastante, actualmente uno de sus mayores clientes es nada más y nada menos que Xiaomi, una marca que como todos saben, desde hace unos años no ha parado de crecer desmesuradamente. Mediatek parece haber entendido que el fuerte de este mercado es la gama media y media baja, y es precisamente ahí donde están apostando muchísimo. Este es un caso que guardando las similitudes me recuerda bastante al de Intel con AMD, puesto que lo que sucedió es más o menos similar. Los chips de Mediatek suelen ofrecer más rendimiento por menos precio, y esto es algo que los consumidores y las marcas ven, y les importa bastante. Aunque por supuesto esto es algo que no se dio de la noche a la mañana. Podríamos citar a un chip en concreto, por ejemplo el Helio G90, como el inicio de esta transformación, ya que fue esa en aquel momento criticada y ahora alabada decisión de incluir ese chip, lo que hizo que el Redmi Note 8 Pro tuviera una vida útil muchísimo más larga que su hermano menor el que tenía Qualcomm. El Note 8 Pro fue algo así como el conejillo de indias de este experimento que les salió bastante bien, y ahora Mediatek se está adueñando de las gama medias y gama bajas. Esto nos demuestra una vez más algo que yo siempre he dicho, no se puede subestimar a nadie, ni siquiera al competidor más pequeño. Cuéntenme ustedes qué piensan acerca de esto en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Los quiero mucho, cuídense, lávense las manos, no se enamoren, y miren estos otros dos videos que les dejo a fíjense. Gracias por ver el video.